Las imágenes nos enseñan a ver a Dios en el rostro de Cristo. Hola amigos, esto nos lo ha dicho Benedicto XVI durante la audiencia general del miércoles que dedicó a Germán, patriarca de Constantinopla en el siglo VIII. Germán era defensor de las imágenes durante la llamada crisis iconoclasta. Durante su patriarcado, Constantinopla sufrió un peligrosísimo asedio por parte de los sarracenos. Entonces se organizó una solemne procesión de la imagen de la Madre de Dios y de la reliquia de la Santa Cruz. Constantinopla al poco fue liberada del asedio y el patriarca Germán, tras aquel acontecimiento, se convenció de que la intervención de Dios debía considerarse una aprobación evidente de la piedad mostrada por el pueblo hacia los santos iconos. De parecer completamente distinto fue en cambio el emperador León III, que tenía la convicción de que suponía un riesgo de idolatría el culto excesivo a los iconos. De nada valieron las referencias del patriarca a la tradición de la Iglesia y a la efectiva eficacia de algunas imágenes que eran reconocidas unánimamente como milagrosas. Como consecuencia de ello, Germán se vio obligado a entregar la dimisión como patriarca y autocondenándose al exilio a un monasterio, murió olvidado por todo. El Papa se pregunta qué tiene que decirnos hoy este santo, cronológicamente y también culturalmente, tan distante de nosotros. Y nos dice tres cosas. La primera, que hay una cierta visibilidad de Dios en el mundo, en la Iglesia, y que debemos aprender a percibirla. Dios ha creado al hombre a su imagen, pero esta imagen ha sido cubierta de tanta suciedad por el pecado que en consecuencia Dios casi no se veía más allá de ella. Así, el Hijo de Dios se hizo verdaderamente hombre y así perfecta imagen de Dios. Cristo nos invita a imitarle, a llegar a ser semejantes a Él para que en cada hombre se transparente de nuevo el rostro de Dios. A decir verdad, nos dice el Papa, Dios había prohibido en el decálogo hacer imágenes de Dios, pero esto era con motivo de las tentaciones de idolatría a las que se podía estar expuesto en un contexto de paganismo. Sin embargo, cuando Dios se hizo visible en Cristo por la encarnación, se hizo legítimo reproducir el rostro de Cristo. Las imágenes santas, pues, nos enseñan a ver a Dios en la figuración del rostro de Cristo. La segunda cosa que nos enseña el patriarca es la belleza y la dignidad de la liturgia. Celebrar la liturgia en la conciencia de la presencia de Dios, con esa dignidad y belleza que deja ver un poco de su esplendor y que es la tarea de todo cristiano formado en la fe. Lo tercero, por último, que nos enseña es a amar a la Iglesia. Precisamente a propósito de la Iglesia, nosotros los hombres estamos inclinados a ver, sobre todo sus pecados, lo negativo, pero con ayuda de la fe que nos hace capaces de ver de forma auténtica, podemos también, hoy y siempre, redescubrir en ella la belleza divina. Nada más, amigas. Os espero aquí en Dios.